Bu, te, al, in, bu, bucar, te, temporal, profunda, anterior, al, albulares, 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 superiores, posteriores, in, inflorbitral, y la, pa, viv, te, pa, palatina, superior, o descendente, vi, del conductor, pidiano, pa, viv, te, ay, ya me fui, ya, vi, te, la terigoidea, digo, la terigo palatina, ya, o espeno palatina, se los voy a pasar, ya, eso, técnico, se los voy a pasar, espero terminar hoy día, espero, si no, 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 mañana estudian, es día del peatón, no, todo el día estudiar esto, ya, entonces, esos, ya, los cuatro grupos que te dan, cuatro ramos, digo, cuatro grupos de la maxilar interna, ya, la primera, la primera que va a dar, va a ser la, que hemos dicho, la tímeme, que era la T, timpánica anterior, ¿no ve? La timpánica anterior, su característica es que viene de la arteria maxilar interna y atravesa la fisura de glácer, o, ¿cómo es su otro nombre de la fisura de glácer? glácer, petro timpánica, o petro escamosa, petro timpánica, ¿no ve? Es la petro timpánica, si no me equivoco, o es la petro escamosa, creo que es, la petro timpánica, ya, la petro timpánica, atraviesa esta fisura y se dirige, ¿a dónde? A la caja del timpán, netamente, luego tenemos a la me, ¿qué era la me? meninja media, ¿cuál es la característica de la meninja media? Es una rama gruesa que tiene que atravesar un orificio de la base del cráneo, que es, ¿cuál orificio? un agujero espinoso, muy bien, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿eh? Acá, está roto, ¿no ve? Pero acá está la arteria, pero aquí, acá, es la arteria, aquí no va, está veniendo, la arteria meninja media, ¿eh? Un ratito, ¿no? La arteria meninja media, ¿ya? Y junto con esta arteria, atraviesa un pequeño ramo nervioso, el ramo recurrente del nervio mandibular, ¿no? El meninja recurrente. ¿Cuál es su característica de esta arteria meninja media? Viene, atraviesa lo que es el agujero espinoso, se dirige al ángulo esfenoidal de lo que es el hueso parietal y camina por todo lo que es la nervadura de hoja diguera, ¿no ve? Y luego también viene por las meninges, ¿no ve? Entonces, aquí todo esto, la meningia media media. Esta arteria meninja media, las damas anastomóticas y las damas, igual, terminales aquí, una frontal, una parietal, así que sean astomos, son todas aquí adentro, ¿ya? Luego tenemos a la otra me, que era meningia accesoria, o meningia menor, ¿ya? ¿Por dónde atraviesa esta arteria? Meningia accesoria. Agujero redondo, ¿sí? No. Oval. ¿Oval? ¿No ve? ¿Junto con quién? Con el nervio mandibular, ¿no ve? ¿Se recuerdan? El nervio mandibular y la arteria meningia accesoria o meningia menor. Acá está, ¿ya? Este es el nervio mandibular, ¿ya? Este es el nervio, pero la arteria no está. Vamos a ver, ¿ya? No, no hay arteria, pues es súper delgadita, ¿ya? Pero tiene que atravesar junto con esto. Luego tenemos, y igual se dirige a las meningias, nada más. T, me, me, ya. El otro grupo era T, ma, T, T, ¿no ve? La D era la dentaria inferior o alveolar inferior, que es su nuevo nombre, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar esa arteria? Directamente ingresa al agujero mandibular, ¿ya? Y recorre todo el conducto mandibular, que está dentro de la mandibular, ¿no ve? Y acá está, ¿ya? Entonces, ven, acá. Siempre van a encontrar, siempre, ¿ya? Siempre que está, siempre que esté la mandibular, ¿no? Acá. Ven dos estructuras, esta es la arteria y este es el nervio, ¿ya? Arteria y el nervio van a estar por acá. Hay algunas pequeñas venitas, ¿no? Sus venitas, ¿ya? Entonces, esta es la arteria alveolar inferior o dentaria, ¿ya? Acá, la arteria. Y luego, esta arteria, su característica es que sale por el agujero mentoneado. Y se distribuye a todos los tegumentos de esta región del mentón. De ma, ramas maceterinas, ¿no ve? Ah, no, nos hablo músculos, no, a ver, ya. Acá, tenemos al músculo maceter, y esa meningia va a irrigar al músculo, una rama maceterina, nada más. De ma, T, para los músculos terigodios, es P, T, ¿no ve? Para los músculos terigodios. Y la última, T, es la temporal profunda posterior, ¿ya? Como les he dicho, ¿dónde van las temporales profundas? En el plano muscular, ¿no ve? Del músculo temporal, para irrigar a todo lo que es el músculo temporal. Y en el libro menciona que están adosados al periodo, es por eso que aquí hay que se ve un poquito de su trayecto. Ya están adosados al periodo del hueso, ¿ya? Entonces acá, pero no están aquí. A veces luces se encuentran, ¿ya? En el otro, como está cortado así, a veces, ¿no ve? A veces hay luces, ¿ya? Si ven aquí una arteria que está entre el músculo, acá. Pero la que está aquí siempre es la temporal superficial. Si ven más adentro luces, les fijan que son de las temporales profundas. Una anterior, una anterior. Listo. Luego tenemos a demate, T, ya hemos dicho, ¿no? Ya hemos dicho, es primer, segundo, ahora el otro. Es el bu, T, al, in, ¿no ve? Bu, gamma, bucal. La bucal simplemente se va a dirigir a los tegumentos de la mejilla, nada más. Ahí. La T, temporal profunda, anterior. Al, alveolares superiores posteriores. ¿Dónde se encontraban esos orificios alveolares superiores posteriores? A este nivel, ¿no ve? Todo esto es la tuberosidad del maxilar. Aquí adentro, ¿qué será esto? ¿Qué está aquí? ¿El seno maxilar? Pues, bueno, o el antrodehyde moore se llama, ¿no ve? Todo esto es lo que está ahí adentro. Y la tuberosidad ya está rota, ¿no ve? Entonces, aquí tenían que venir lo que son los, aquí están los nervios. Pero las arterias no están. Así vienen, ¿ya? Se introducen a estos orificios, ¿no ve? Aquí estaban los alveolares superiores posteriores. ¿Ya? Entonces, las arterias vienen, si entran aquí, por esos orificios. ¿Dónde se encontraban los agujeros alveolares superiores anteriores? Superiores anteriores. Superiores anteriores. Ajá, estos son los superiores posteriores. ¿Dónde se encontraban los superiores anteriores? Infraorbitrarios, ¿no ve? Del orificio infraorbitrario se dividía en un conducto en P, un conducto en Y, de 0, y ya lo ve. Y ya estaban, ¿ya? ¿Ya? Hemos dicho, bute al alveolares superiores posteriores a este nivel. In, que sería el infraorbitrario, ¿no ve? El infraorbitrario, su característica es que se introduce por, por el orificio infraorbitrario. ¿Ya? Y luego de acá, este, van a dar, este infraorbitrario va a dar lo que son las arterias alveolares superiores anteriores, ¿no? Porque por ahí tiene que venir. Y luego se anastomosan con las posteriores. Al nivel de lo que son las raíces dentarias para irrigar todo ese nivel. Bute al in. Luego sigue el cuarto grupo. Y ese ya está profundo, ¿no ve? Que era el pavipte, palatina superior o palatina descendente. Que se anastomosan con la palatina inferior o palatina ascendente. ¿Rama de quién era? Y eso ya han llevado. ¿Rama de quién era la palatina inferior? ¿O no han llevado? ¿La facial qué ramas daban? Han llevado arteria facial, ¿verdad? ¿Cuál era su nuevo técnico de la facial, se acuerdan? Paso, tenis, manaco. ¿No es cero? Ya. Ya, esa, ya. O sea, no estamos con esa. Es de la facial. Luego tenemos que ir a pavip del conducto vidiano, ¿no ve? El conducto terigoideo. Se introduce en ese conducto. Y pavipte, la terigopalatina o esfenopalatina, ¿no ve? Ahí esa arteria, atravesa por el agujero, esfenopalatina o terigopalatina. Y así termina esta arteria macilar interna. Entonces no se olviden, sus cuatro ramas, ¿ya? Sus cuatro grupos de ramas. Fácil, ¿no ve con el nuevo técnico? ¿Dónde se va a recordar? ¿Por qué tan tarde? O es temprano, claro. Es que estaba lleno ya, aquí. Ya, ya, listo. Entonces, como les digo, aquí no se ve mucho, ¿no ve? Simplemente entre las arterias que hemos podido encontrar, ¿cuál ha sido esta, no ve? La albular inferior o dentaria. Nada más. Y la meningia media, ¿no ve? La meningia media, en su orificio, el espino subyano. La meningia media. ¿Qué más hemos visto? Las arterias no se veían más, ya sus ramas casi no se ven. Nervios un poquito, tal vez. Acá vemos la vena. ¿Lo ven? Es la vena. Esta sería la temporal superficial. Y esta sería la axilar interna. Ya, las venas. Y luego estas desembocan en donde les he dicho, en la jugular externa, ¿no? Directamente. Listo. Ahora veremos los nervios. Cuando hablamos de nervios, vamos a hablar del nervio. ¿Qué nervio nos toca ver? ¿Qué par craneal nos toca ver? ¿Tienes pieza? ¿Se nota de ti? Sí. Ya, bueno, termino aquí. La arteria no se nota. Ya está, mira. Está mejor que la que yo también. Sí. En los nervios sí se notan, pero la arteria no. Ya. Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué nos toca ver? El quinto par craneal, ¿no ve? Y ese es el trigemín. ¿Ya qué tipo de nervios? Vamos a empezar con eso. Es un mixto, ¿no ve? Porque tiene una parte motora y tiene una parte sensitiva. Ya, ustedes ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de un origen real y cuando hablamos de un origen aparente. ¿Origen real, qué son? Núcleos. 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 Entonces, origen real, netamente núcleos. Y origen aparente es dónde se va a ver, no ve, por dónde emerge de la cabrera, por dónde ya se lo observa. Origen real, tenemos sensitivo, motor, vegetativo, varios, ¿no? Este tiene dos, sensitivo y motor. Cuando hablamos de sensitivo, ya siempre se van a recordar, origen real sensitivo es un ganglio. ¿Ya? Son ganglios. Sensitivos siempre, toda la vida van a ser ganglios. Ay, perdón. Ya. Entonces, ¿cuál sería el origen sensitivo del trigemín? ¿Cuál es un ganglio del trigemín? El ganglio de gáser, ¿no ve? O ganglio trigeminal o semilunar. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra este ganglio? ¿Se supe, perdón? ¿Dónde descansaba? En la impresión trigeminal. Exacto, ¿no ve? En la impresión trigeminal de lo que es del peñasco, ¿no ve? Acá, acá, ¿no ve? ¿Se encuentra? ¿Ve en esta depresión? Sí. ¿Ya? Es la, igual se llama la fosita, ¿no ve? La fosita de gáser. Y cuando ya está cubierto por esto que son las meninges, se denomina el cabun de meque. ¿Ya? Entonces, cabun de meque es cuando ya está cubierto la fosita trigeminal por todas las meninges, ¿ya? Y aquí descansa lo que es el ganglio de gáser. Este ganglio envía sus fibras hacia todo lo que es el tronco cerebral, ¿ya? Y se va a su núcleo. Y cuál es, bueno, y su núcleo en lo que es el tronco cerebral es el núcleo sensitivo del trigemino, ¿ya? El núcleo sensitivo del trigemino es uno de los núcleos más grandes que tenemos en todo el tronco cerebral, ¿ya? Es el núcleo más grande. ¿Por qué? Se siente desde el cordón, desde hasta posterior, desde la médula espinal, ¿ya? Hasta el mesensibulo. El mesensibulo. ¿No ve? Es grande. Es uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque da la sensibilidad a toda la cara, ¿ya? A toda la cara. Ya. Ya. No quería decir, es que es neuronal. ¿Qué más? Su origen real motor. ¿Cuál sería su origen real motor? ¿Cuál es la, qué parte, o sea, qué va inervar el trigemino motor? ¿A qué músculos? A los músculos masticadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamará su núcleo motor? Núcleo masticador, ¿ya? Su núcleo motor es el núcleo masticador que se encuentra en la formación reticular del puente, ¿ya? Del puente. Y luego este núcleo masticador tiene un pequeño núcleo accesorio, ¿ya? Y ese núcleo accesorio es el accesorio mesencefálico, ¿ya? Que está superiormente a este núcleo. O sea, tiene dos núcleos motores. El masticador y el accesorio. Listo. Entonces, así, y el origen aparente, ¿cuál era su origen aparente del trigémino? Estaba entre el puente y los pedúnculos cerebrales medios, ¿ya? Entre esos dos. En el puente y los pedúnculos cerebrales medios. Su origen aparente. En la parte media son los más gruesos que siempre se encuentran. ¿Ya? Listo. El nervio trigémino tiene tres ramas, ¿no? Lo importante es, ¿verdad? El oftálmico, maxilar y mandibular. Oftálmico no lo vamos a ver. ¿Verdad? Porque nos toca a la siguiente clase. Tres. O a la subsiguiente. Una de las. Eso lo vamos a ver ahí. Lo que tenemos que ver acá son dos, ¿no? El nervio maxilar y el nervio mandibular. Ya. El nervio maxilar primero. Lo que vamos a ver. El nervio maxilar va a salir de lo que es el, la base del cráneo por un orificio. El agujero. ¿Cuál es? Pero es, pues, el redondo. Es por el redondo, ¿no? ¿Ves? Y acá está. Ya, acá. Ven este que está roto. Si no, este. Este. ¿Se nervio? Uh-huh. Este. ¿Cuál, cuál, cuál? Este, este, este. Este. ¿Ya? Este es el nervio maxilar. Está roto ya. O casi sus, todos sus ramos casi están rotos. Entonces, ¿alguno? ¿Ya? ¿Nervio maxilar? Ya que sale por el orificio redondo, ¿no? Rotundo mayor, si no equivoco es otro nombre. Ya. Va a dar sus ramas colaterales. ¿Y cuál es el monotécnico para sus ramos colaterales? Es Movedic. ¿Quién era Movedic? No. ¿Sí que era de una película? La ballena. La ballena, eso. No. ¿Nunca he visto qué película es? No, es un libro. ¿Es un libro? No, no. Me han dicho que era película. ¿Y cuál es la película? Ah, ¿sí? ¿Se llama Movedic? La película. No sé si hay película, yo conozco el libro. ¿Qué se llama la película? Igual no. Ay, me voy a buscar. Ya. Es que siempre me han dicho, para que se recuerden, yo, pues, ¿qué rayos es Movedic? Es Movedic. Es Movedic. Alcú. Yeah. Así, a ver, pero lo anotan aquí. Es así. Es. Aquí, así, así. Yeah. Es Movedic. Así. Y esto es Alcú. Yeah. ¿Ya? Tenemos una M. Una O. Una E. Y tres Ds. Así. ¿Ya? Ahora sí les voy a dictar. Movedic. La M es el ramo meninio. ¿Ya? Es el ramo meninio. Este ramo meninio, su característica es que da antes de atravesar la mujer. ¿Ya? Y su nervación va a ser para qué? Para todas las cosas. ¿Ya? Luego tenemos aquí al ramo arbitrario. Ramo arbitrario o cigomático. ¿Cuál es la característica de esto? Ustedes se deben recordar, tal vez, que este va a ir acá a la glándula lagrimal. Todo lo que encontré en estos tejidos. Después esto, ya a la glándula lagrimal. Porque cuenta una función en este nervio muy importante. Enfaseada, debido de ver, o no han visto, la secreción de lágrimas y mocos. ¿Cómo se da? ¿No ve? Porque están conectadas por el ganglio espenopalatino. ¿No ve? Que se encuentra en el trasfondo. Espenopalatino, terigopalatino. Este ganglio que va a dar la ineguación sensorial a la parotida. No, tío. La parotida y a la glándula lagrimal. ¿Ya? Entonces, si ustedes no han visto la vía de secreción de lágrimas y mocos. ¿Cómo es la vía? ¿Por qué nervios? ¿Va? ¿Cómo se forma el bidial? ¿Cómo se forma todos sus plexos? Ya. Les voy a explicar a la siguiente. Ya, pero por este nervio asciende, ya, esta vía del ganglio espenopalatino, asciende esta vía. ¿Para qué? Para ir a la glándula lagrimal, ya, para ir a esta glándula, para que ésta pueda llorar, ya, para que cumpla su función. ¿Cuál es su característica de este nervio arbitrario o sigomático, ya? Asciende y se anastomosa con un nervio del octámino, es un nervio lagrimal, ya, se van a anastomosar y van a dar una nervación funcional a este. Y luego va a terminar dando dos pequeñas ramitas, la sigomático arbitrario y la sigomático temporal. Escrevelo esto, pero no, no, tal vez me equivocó bien. La sigomático temporal, ah, la sigomático facial, ya, esas dos ramitas las terminamos, ya, este es nervio sigomático, asciende a este nervio. Luego de la mo, la e, ¿no ves? Y la e es la rama, la esfenopalatina, ya, la esfenopalatina o terigopalatina, esta rama, esfenopalatina o terigopalatina. No vamos a ver, porque todas esas estructuras se encuentran en el trafondo, ya, de la fosa, y aquí todo está hecho mucho en el trafondo. ¿Cuál es la característica de este esfenopalatina o terigopalatina? Que atraviesa el orificio, ¿no ves? ¿Se recuerdan que hay un orificio? Este es en el palatino. ¿Cómo está formado? En el palatino, ¿no ves? Se dice el orificio palatino, hay arribita, es un orificio, tiene dos apófisis y un orificio, se cierra con el esbenoides, ¿no? Ya, entonces por ahí atraviesa este nervio, ¿ya? Por ahí va a atravesar y luego va a dar más ramas. Y su memotécnico es, así, ya, es nanope a la cuarta, ¿ya? ¿Ya? Nanope a la cuarta, ¿cómo sería esto? A ver, es na, uno, nene, o, y cuatro pes, ya, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí, ya? ¿Cómo van a ser? Ah, no, así, ya, de estes, ya, netamente. ¿Qué es? Ajá, porque recién vamos a terminar, no, vea, aquí las tres Ds nos faltarían, ¿no? Ya, de estes, ya, del esbeno palatino, eso son sus ramas colaterales, eso es lo mismo. ¿Qué sería la na? Nasal, las nasales superiores, ¿ya? Nasales superiores, que se dirigen simplemente a todo lo que es la cara media de la cavidad nasal, nada más, ya, para inervar, eh, sí, todo lo que son los cornetes y toda la cavidad nasal. La nasopalatina, es la otra N, ¿ya? La nasopalatina. Y las, la U, ah, la O es un ramo, un pequeño ramo arbitrario al que va a subir, bueno, no estamos a hacer todo este nivel. Y las últimas P, ¿qué serán las P? La primera P es la palatina anterior, antiguamente se llamaban así, ya, anterior, media, palatina media y palatina posterior. Ahora, ¿cómo es rubio el lotón? A la palatina anterior se lo toman como palatina mayor, ¿no? Los negros palatinos son las palatinas mayores, ¿ya? Y al medio y al posterior son los menores, o sea, los dos son los menores. Y la última P es la terigopalatina. O también en el libro no les dice terigopalatina, ya ese es otro nombre, en el libro simplemente les dice un ramo faringeo, o faringeo de boca, buco. ¿Se dice buco, no? ¿Sí? Bien, bien, listo. Ya esas son sus ramas del espenopalatina. Ahora terminaremos con el maxilar. Las tres Ds, ¿qué serán las tres Ds? Dentarios igual, ¿no? ¿Ves? Ya, aquí, estas tres, ya, son dentarios. Dentario, anterior, medio y posterior igual. Pero eso, antiguamente. ¿Cómo es ahora? Alveolares, superiores, posteriores y anteriores. El anterior y el medio forman los anteriores. Alveolares, anteriores, no, superiores y anteriores. Y el dentario posterior forma los nervios alveolares posteriores. Superiores, posteriores, ¿ya? Y acá se me dio que están entrando. ¿Ya ven? Acá no, de todos ustedes saben que es la tuberosidad del maxilar. Y aquí encontramos los orificios, ¿no ven? Los alveolares superiores posteriores. Y este nervio que está entrando sería eso, ¿ya? Los nervios alveolares superiores, posteriores. Porque los alveolares superiores anteriores tienen que dar por dentro, ¿no ven? Luego acá dentro se va a ver una gran de anastomosis, ¿ya? Y luego, ¿para qué? Para dar inervación a todas las raíces de los dientes. Estos dos alveolares superiores anteriores, digo, posteriores y anteriores, da la inervación dentaria. ¿Qué el doctor sabe estar diciendo? ¿Qué ramas hay que bloquear para sacar dientes, no ven? Esa es la importancia aquí. Pero no sé. Tendría que ser estos, pero ya. ¿Cómo? A ver, maxilar. Ya. Ese es el nervio maxilar. ¿Cómo has visto? Casi no se ve, ¿no ven? O sea, el maxilar no se ve casi nada de acá. El mandibular se ve. Ahora sí, vámonos con el mandibular. Y al maxilar es uno de los anillos, es un poquito más complicado, ¿sabes? Más feitos, más anguloso, por todas sus ramas. A los nadiques para darle sentido, tía. O sea, no te digas, no ven, tía. Ya, eso no sirve, tía. Ahora vámonos con el nervio mandibular. Ya, el nervio mandibular es un poquito más fácil. ¿Y por dónde atraviesa el nervio mandibular? ¿Por qué orificio? Vamos aquí. A ver si se ve, pero bueno. ¿Por el orificio? Oval. Y el orificio, ¿y con quién más atraviesa? Ya hemos dicho. Con arteria. Meningia media, ¿ya? No, meningia media. Meningia menor o accesoria, ¿ya? Entonces, por aquí tiene que atravesar el nervio. Aquí está, ¿ya? El nervio. Aquí tenemos al nervio mandibular. Acá. ¿Ya lo ven, no? Es un grande grueso este nervio. Entonces, el oval es uno de los orificios más grandes. Igual, ¿ya? Calla. El nervio mandibular. Junto con la arteria meningia accesoria. Yo, meningia media. Listo. ¿Cuáles son las ramas colaterales de esta arteria? Simplemente da una pequeña. Primero, que es la arteria meningia recurrente. ¿Por qué es la arteria meningia recurrente? ¿Por dónde atraviesa? La arteria es recurrente porque sale por el agujero vago. Luego da la arteria. Digo, luego da su rama, ¿no ve? Este nervio. Y luego vuelve a entrar. Por eso se llama recurrente. Sale, pero vuelve a entrar. ¿Ya? Y entra, ¿con quién? Con la arteria meningia media. ¿No vean? ¿Se recuerdan? La arteria meningia media. Atravesa el agujero espinoso. Con la rama recurrente del nervio mandibular. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, esa es su única rama colateral que da el nervio mandibular. Luego, este nervio mandibular va a dar sus damas terminales. ¿Cuáles son sus damas terminales? Da dos troncos. Estas ramas que van acá. ¿Ya? Todo esto que ven acá es el tronco posterior. ¿Ya? Acá. Tronco posterior. Tronco posterior. ¿Ya? Y acá el tronco anterior. ¿Ya? El tronco anterior. Ya. El tronco posterior primero veremos. El tronco posterior va a dar cuatro ramas a la vez. ¿Ya? Va a dar una primera rama que es un tronco común para tres músculos. ¿Ya? Que son músculos chiquitos. Que es para el músculo... Ahí se me cortó para el músculo. Para... ¿Ya? Para el músculo terigoideo medial. Ah, ya. Para el tensor del velo del paladar y para el tensor del tímpano. ¿Ya? Esa es su primera rama del tronco posterior. ¿Y si se acuerdan por dónde atravesaba el nervio del tensor del velo del paladar y el nervio del tensor del tímpano? Es de dicho, ¿no vea? Sí. Por la parte anterior de la fascia interterigoidea, por su parte superior, ¿no vea? Había un pequeño orificio criliforme que estaba por estos dos nervios, ¿ya? La fascia interterigoidea, un segmento anterior. Ese segmento anterior a la vez estaba dividido en dos por el ligamento de Sibinini, superiormente, por ahí atrevesa. ¿Ya? Luego, ya, luego va a dar tres nervios y estos siempre van a encontrar en todas las piezas, ¿ya? Este que va a ser el nervio auriculo temporal. ¿Por qué el nervio auriculo temporal? Siempre va a estar con todo, ¿no ve? Con la arteria que está aquí en la arteria y aquí está la vea. Temporal superficial. Siempre voy a ir con eso, ¿ya? Nervio auriculo temporal, ¿ya? ¿Qué les he dicho? ¿Por dónde atravesaba este nervio auriculo temporal? Por el agujero retrocondilio de hubara, ¿ya? Por el agujero retrocondilio de hubara, junto con los vasos marxilares internos. ¿Cómo estaba formado el agujero retrocondilio de hubara? Por el seno mandibular y por el cuello, ¿no ve? De lo que es el cóndulo, el cóndulo de la mandibula, ¿ya? Por ahí atraviesa este nervio junto con todos los vasos. Luego vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener al nervio dentario o al alveolar inferior, ¿ya? Este, que está roto. Que tendría que venir acá, así, ¿no ve? Dentario o alveolar inferior, que se introduce, ¿por dónde? Por el orificio mandibular, por toda la cara. Digo, por todo, internamente de lo que es la mandibula. ¿Y sale por dónde? Por el orificio mentonial. Entonces, si siempre tienen mandibula, siempre van a encontrar estos dos. Aquí tenemos a la arteria, alveolar inferior, y al nervio, alveolar inferior, ¿ya? Y aquí, como les digo, está roto, ¿ya? Acá. Alveolar inferior. Listo. Y el último que vamos a ver siempre va a ser igual este, que es el nervio lingual, ¿ya? El nervio lingual, que es otro ramo largo que igual siempre está, ¿ya? Entonces, auricular. Aurículo temporal. Aurículo temporal. Alveolar inferior y el nervio lingual, ¿ya? Listo. Ese es su tronco posterior, ¿ya? Luego tenemos a quién? Al tronco anterior. Ya este tronco anterior, que tendrían que ser más ramitas y se dividen, se van a dividir en tres. Y ya les he dicho igual por dónde, a través del tronco anterior, ¿se recuerdan? Este es un porito bien... El poro crotafílico buccinatorio de Girs. Poro crotafílico buccinatorio de Girs. ¿Ya? Igual siempre preguntan eso. ¿Cuál es el contenido? Oye, ¿cuál es el límite de ese poro? Ese ligamento. Inominado de Girs. Que era parte de la fase aterigo-temporo-mandibular. No se salía de esa fase, les he dicho. Y el borde lateral del agujero oval. Ya, por el ligamento inominado de Girs y el borde lateral del agujero oval. Está delimitado ese poro. Ya, poro crotafítico buccinatorio de Girs. Y cuál es el contenido que atraviesa el tronco anterior del nervio mandibular. ¿Ya? Este nervio mandibular además se divide en tres. ¿Ya? Digo, este tronco anterior se tiene que dividir en tres. ¿Ya? Uno que va a ser un témporo maceterino, un témporo bucal y un temporal profundo medio. Esas son sus tres ramas que va a haber. Ahora, el témporo maceterino ya es el que da el nervio temporal profundo posterior. Y el témporo bucal es el que da el nervio temporal profundo anterior. A ver, que tenemos que tener tres temporales profundos, ¿no ve? Anterior, medio y posterior. Entonces, el tronco anterior va a dar tres ramas. Témporo bucal, témporo maceterino y temporal profundo medio. Del témporo maceterino sale el temporal profundo posterior. Y del témporo bucal sale el temporal profundo anterior. ¿Ya? Entonces, ahí se completan todas sus ramas. Y eso es lo que se podía ver acá, ¿ya? De los nervios. ¿Han visto que el contenido es harto del tema? Pero no se ve, no ve mucho. ¿Cómo le digo? Otra vez el nervio, acá tenemos a quién? Al maxilar. ¿Lo ven? ¿Ya? Maxilar. Está zotísimo, ¿no ve? Maxilar. Aquí, aquí estaban entrando los nervios alveolares superiores posteriores. Eso era del maxilar, no ve, tiene tantas ramas que... Acá, del mandibular. Del mandibular veríamos sus tres ramas. Aurículo temporal, alveolar inferior, lingüal. Y todo esto es su tronco anterior. ¿No ve que se dirigen a todos esos alzones? Aquí tienen que andar. ¿Ya? Acá hemos visto a la arteria meningia media, ¿no ve? Acá las venas, temporal superficial, y está la maxilar interna. Y después, ¿qué más hemos visto? Nada más. ¿Ya? Acá, ¿no ve? Al alveolar inferior igual. Ah, acá, algo muy importante que se ve. Esto. ¿Ven este nervio chiquitito? Del gatito este. A ver, aquí quedaría este. ¿Ya? Ese nervio, acá. Este nervio que está acá. ¿No ve? Es el nervio, es el nervio miloioide. ¿Ya? Es dama del nervio alveolar inferior. Siempre se ve. Casi siempre se ve. ¿Ya? Ahorita no les he dicho, porque cada uno tiene ramas. ¿Ya? Pero tampoco son ramas muy importantes. Son lugares donde van. No tienen nombres propios. Pero este sí. ¿Ya? Es el nervio miloioide. ¿Ya? Y este nervio, así delgadito, siempre se ve. Siempre, toda la vida se ve. ¿Ya? Entonces, si tienen una pieza que tenga mandibular, siempre busquen ese. Porque los doctores siempre ponen. Diga que ponen. Nadie se acuerda de este nervio. Y a mí me han puesto eso. Más bien yo sabía. Y después nadie más ha hecho. Y he dicho, ay, Dios mío. Siempre se va a encontrar ese nervio. Igual tendría que estar con una arteria, que es la arteria miloidea. Igual que es rama del alveolar inferior. Pero casi la arteria no se está. Casi siempre se ha raro. Pero siempre estés nervioso, ¿ya? Delgadito, súper bonito. ¿Dónde va a ir? ¿Al músculo? Y lo irá. Ya, ahora veremos. Entonces, todo eso es inervación, ¿no? Función, hemos dicho, del maxilar, netamente, sensibilidad. O sea, todo va a ser sensitivo. Toda sensibilidad de la cara. El mandibular, ¿qué era? Motor, ¿no? Motor para los músculos masticadores. ¿Cuántos músculos masticadores tenemos? Cuatro músculos masticadores, ¿no? Para el campo hermoso, para el doctor campo hermoso, cinco. El último, el quinto masticador. Que está en su librito, que no me recuerdo. ¿Qué se llama? Estilo. Estilo mandibular. Ya. Exacto, ese músculo, ¿ya? Que es el quinto masticador, ¿no? Que ha descubierto él. Ya que me muestre. Ya. Ya.